Y bien, lo último en noticias, lo último en noticias a esta hora de la mañana cuando son las 7 con 17 minutos, dos motociclistas mueren en la 33 calle de San Pedro Sula a esta hora de la mañana en lo que va este noticiero que solo tenemos 17 minutos, han muerto cuatro motociclistas en accidentes en la zona norte del país. Así de difícil está la condición con el tema de los accidentes, con el tema de la prudencia vial, son cuatro personas que lamentablemente han muerto, nuestro compañero Herlin Díaz se desplaza hasta la 33 calle de San Pedro Sula en donde nos va a tener más detalles de estos dos motociclistas que han muerto en este lugar. Nos estaba informando Herlin de un guardia de seguridad que también iba a bordo de una motocicleta que murió y nos informaba nuestro compañero Orlin Martínez de un motociclista que murió en la carretera rumbo al progreso. Son cuatro víctimas mortales por accidentes que iban conduciéndose en motocicleta. Mire, licenciado, qué lamentable noticia.